Hola, 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 good evening. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, perfecto, ya me había preocupado que no veía a nadie, pero ya veo que ya están ingresando. Se les pegó la cobija a todos ahora. Ok, let's start. Thank you for being on time, thank you for your cameras. Ahí están ingresando ya, creo que todos. Nice. No me soltaban los del otro grupo, van a caer desde mañana en la despedida y ya estaban llorando. Y no es la hora del último día, no me dejaban venir. Mañana es el día de la chillada, mañana trae pañuelos. Mañana, cuando vengan todos al final les voy a decir, pero mañana se peina, mañana se baña. Mañana con la cámara encendida. No excuses. Mañana vamos a tomar las fotos oficiales, va a haber sesión fotográfica, así que mañana se peina. Mañana sí le doy permiso que ponga, como le digo, filtro. Ok, so now we are 20, creo que ya, ya estamos casi la mayoría. So we are almost done with the course, ya si se fijan estamos a un día, porque este ya está hecho. Ok, so tomorrow will be the last one, ok. Llegamos al final, todo inicio tiene su fin. Y eso es bueno, porque usted pues va avanzando, va a llegar a otro módulo y así. Well, thank you for your cameras. No veo a Iliana, no veo a Ana Marcela, no veo a Francisco Daniel, no veo a Natalie, Mariela. So, nice, thank you for your cameras. Now we are 20, ya casi vamos llegando todos, faltan un par todavía. Recuerden que el día de mañana es el último día para tener todo el trabajo de plataforma completo. Ya vamos a revisar en este momento el progreso que usted tiene. Si usted ya tiene todo completo, varios de ustedes ya llegaron al 80% mínimo para de asistencia. Recuerde que es un 80%. Muchos de ustedes ya tienen ese 80%. Con esto no estoy diciendo que ya no venga a la clase, que ya no se conecte, que ya pasé, ya no vengo. No, verdad, usted tiene que continuar siempre hasta el día de mañana. Con la asistencia, pero usted sabe que ya, ya está, pues el mínimo para la gran mayoría. No todos, ya vamos a validar la asistencia. Igual, ya voy a validar el trabajo de plataforma para ver si hay almas que todavía no hayan terminado porque tienen que terminar para mañana. Bien, bueno, creo que ya está la mayoría. Let me pass the attendance, please let me know if you are here. So, what date is today? Let's see. Fernando, what date is today? Today is Wednesday, April. Okay, perfect. So, what date? What date is today? Estras, what's a today date? Estras, Giovanni, what's a today date? Wednesday, April 2022. Okay, today is Wednesday, the 6th, right? TH, 6th, right? TH, at the end, April, April 2022. 2022, okay, nice. So, let's start with the attendance, like always. Please let me know if you are here. Ada Marilu. Good evening, teacher. I am here. Thank you, nice. Ana Marcela. Present, teacher. Thank you. Helica Jamilat. I am here, miss. Thank you. Daniel Jeremias. Creo que Daniel, no sé qué, ya no vino. Denise Marcela. Denise Marcela. Marce, Marce. No ha venido hoy. Edson, Stanley, no lo he visto. Edson, Edson, no. ¿En qué onda se le ha pegado la cobija? Estras, por ahí está. Fanny Marlene. Fanny Marlene. Fernando Javier. Present. Thank you for Francisco Denio. Present, teacher. Thank you. Griselda, Angélica. Present. Thank you. Ileana Lourdes. Present, teacher. Thank you. Iris y Bet. Present, teacher. Thank you. Jose Alberto. I'm here. Nice. Josué Adrián. Present, teacher. Thank you. Karen, Stephanie. Present. Nice. Nice. Carla, Melixa. Present. Thank you. Katia, Jennifer. Present, teacher. Thank you. Thank you. Kevin, René. Kevin, René. No. No. When the chat teacher wrote. Nice. Chrissy, Lizette. Present, teacher. Thank you. Leslie Alejandra. María Magdalena Mauricio Antonio Mauricio no lo he visto I'm here teacher Ah ok, ya decía yo No voy a escuchar Y Natalie Mariela Good evening miss, I am here Hello, thank you Rina Margarita Present teacher Thank you, Rosa Melida Rosa Melida No la he visto Samuel Isaac Present teacher Thank you, Samuel And Sulma Marickson Present teacher Perfect, thank you So we are going to validate the attendance at the end So el porcentaje ya varios están arriba del 80 Voy a mencionar nada más si al caso tuviéramos a alguien que le falte un poquito para llegar al 80 Que acá está nada más hasta la asistencia del día de ayer Vamos a ver Daniel Jeremia ya no viene, creo yo Griselda Angélica está Ok, Griselda Griselda Usted tiene 75 Creería que con la asistencia de ahora Llega al 80 Pero le aconsejo conectarse como siempre mañana para asegurar ese 80 mínimo Carla Melisa Carla Melisa Igual usted Carla Melisa Tiene 76.35 Creería yo que con la clase de hoy Llega al 80 Pero no deje de conectarse mañana Crisia Lisset Crisia Lisset Vaya Crisia Crisia Lisset Usted tiene 62.40 Sí, está obligada Crisia Prácticamente a conectarse al 100% hoy y mañana Para que llegue con pelito ahí al 80 Bien, Leslie Alejandra está No María Magdalena Mauricio Antonio Mauricio tiene 75.31 Pero llega Pero no deje de conectarse mañana Entre ahora y mañana Llega al 80 Al igual que Rosa Mélida Rosa Mélida ya ingresó Ok, Rosa Mélida tiene 74.17 Pero estoy segura que con la conexión de hoy y mañana llega Todo cuando dijo mi porcentaje Mauricio Usted tiene 75.31 Bien Luego los demás Si no lo he mencionado Es porque usted ya tiene el 80 o más O sea, aquí hay gente que tiene 86, 87, 82 O sea, están Incluso Más de lo mínimo Pero eso es excelente Correcto Bien Son las personas que he mencionado Pues eviten Desconectarse Ahora y mañana Traten de ganar Esos minutos valiosos Para que puedan llegar al 80 Alguien me preguntó ¿Alguien me preguntó? ¿Cuáles me preguntó? Mis, yo pasé de los 80 ya Josué Pérez Déjenme ver Sí, tiene 83 ya Josué Adrián Nice Ahora vamos a ver con él Plataforma Ok Igual No voy a mencionar Si usted está bien No lo voy a mencionar Voy a mencionar nada más A los que les haga falta algo Espero que no sean muchos Si no Castigados Hasta el amanecer Bien Dejen ver acá Que estos números están Minuciosos Ajá Denise Marcela Aquí está Correcto Denise Vaya Usted Marcel Le hace falta El final quiz Y le hace falta El homework file La sección 5 La tiene a la mitad Así que Tiene que para mañana Estar esto completo Porque Ahorita es la única Que está ahí A la mitad Let's see Fanny Marlene Fanny Marlene No No está Fernando Fernando Javier Present Ajá Fernando A usted me le hace falta Del examen final Según esto Es lo único Que le hace falta Sí Hoy lo hago Ok Sí Porque no Le aparece ahí Una casilla en blanco Y Liana Lo burdes Yes teacher Va igual A usted me le falta La sección 5 Y el examen final Sí Ahora y mañana Lo trabajo Nice Then we have Iris Yvette Iris Yvette Iris Ok Iris Yvette Me le hace falta El examen final Ok El examen final Dígame Dígame Sí Yo ya casi terminé La El 5 Todas las Las tareas Pero a mí no me aparece El examen Cuando yo le doy Siguiente Ya no 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 me deja pasar Al examen No sé si es ahí Donde tengo que meterme O es en otro lado Sí En teoría Debería de Continuarle Pero si no Búsquelo No me sale Ya le voy a proyectar Pantalla Y le muestro Dónde Solo déjeme Terminar aquí Ver la lista Bueno Ok María Magdalena María Magdalena Está por aquí Creo que no Mauricio Mauricio Usted porque está aquí También Ay Mauricio Lo vamos a cachimbear 71 Mauricio La sección 4 Le falta La sección 5 Le falta un pelito Y El examen final Dígame Mauricio Creo que tiene mala conexión Ahora porque se la escucha Bien cortado Y ahora no se la escucha Nada Mauricio Bien Continúa Rosa Mélida Rosa Mélida ¿Y usted qué me le ha pasado? Vaya ¿El examen final? Se la escucha cortado Este Mauricio Bien Rosa Mélida ¿Está aquí? Gracias Rosa Mélida Me le hace falta El examen final Ahora Otro momento Y la sección 5 Le falta un pedacito También Luego Zulma Marixa Zulma Marixa No está Hola Hola Zulma Por ahí la vi No sé Pero bueno Le falta hoy Un porcentaje Porque Lleva 73% Zulma Termine ese Examen final Si lo tiene ¿Qué es lo que le hace falta a usted? Solo el El examen final Y la unidad 5 Le falta un poquito Por eso no No ha llegado Al mínimo requerido Sí Este ahora Más Después de la clase Termina de eso Sí Preparen ahí Una buena olla De café Sí Esas ollas Así Para llegar hasta el amanecer Porque tiene que estar eso mañana Si no mañana Aquí se va a quedar Conmigo Miren que ya no tengo otra clase Con los de las 9 Se me complica quedarme Porque pues Tengo que venirme para acá Pero con ustedes Tengo hasta el amanecer Así que Si no se quiere quedar en Beli Castigado mañana Trabaja y termina la plataforma Si no lo mencioné Porque usted está Bien Ok Nice So let me Let me Share the screen And let me open Really quick The manual The manual that we have Let's move on Bien El día de mañana Pues tenemos Cierre Si bien es cierto Es el último día Pero Si vamos a dejar Un pedacito De lo que nos Falta acá Para Desarrollarlo mañana Y igual Voy a proyectar Ya se los había dicho Voy a proyectar El final exam Con el objetivo De que Lo resolvamos Entre todos No para que yo Le dé la respuesta Si usted ya lo hizo Si no Más bien Es para que usted Lo haga Conciencia Sin estar viendo Respuestas Sino que ahí Lo vamos a hacer Como Real time Real time So Let's Continue Ok Let me Creo que no Están viendo La pantalla Ahorita aún Pero Ok Now you can See the screen Right So What are you Doing Ok So This is The last Section That we Have Estamos Viendo El presente Continuo Right So Rosa Mélida Cuando dijimos Que vamos a usar El presente Continuous Rosa Mélida Cuando sean Acciones Que están Pasando En el momento Ok Muy bien Reina Margarita Nice Exacto Acuérdense Eso lo hemos Mencionado De los últimos Tres días Ok El present Continuo O el presente Simple Es para Mencionar Hablar Decir Actividades O acciones Que yo Estoy Haciendo Al momento Que estoy Hablando Ahorita Yo estoy Tomando Agua I'm Drinking Water Ahí viene El famoso I&G Que decía Ahí Fernando Ando Yendo Right So Yo ando Caminando Yo estoy Cocinando Yo ando Barriendo Aquí So Eso Es el presente Continuo So What are you Doing Que estás Haciendo Que es lo que Usted está Haciendo Ahorita Ok So Aquí vamos A ver Lo del Tiempo Yo creo Que esto Ya se lo Pueden Esta Última Sección Es Prácticamente Un repaso Pero Ya vamos A ver Si se Pueden Los relojitos Usted Del tiempo Algunos Me dicen No Si yo Ni en español Me pongo El reloj Pero bueno Espero que hayan Pasado por allá Como por quinto grado Que le dijo A la maestra Hago una rueda Y le ponen Las agujas Y trae el reloj Verdad Espero que lo haya Hecho José Alberto Es el reloj Y se lo haya Aprendido Si no Pues ya la regó Porque ni en español Se lo puede Menos Que lo va a Aprender en inglés So Let's see We are going To do this Conversation But really quick Ok No nos vamos A detener mucho Ok So What time Is it there What time Is it there Que quiere decir Esta pregunta What time Is it What time Is it It there Nice So Let's see This is This is A small Conversation Between Debbie And John Ok And it Says Hello Hi Debbie Hi Debbie This is John I'm calling From Australia Australia I'm at the Conference Sydney Sydney Remember Oh right What time Is it there It's 10pm And it's 4 o'clock There In Los Angeles Right Yes 4 o'clock In the morning 4 a.m Oh I'm really Sorry That's okay I'm awake Now Ok So New words Right here Alguna palabra Nueva What is the meaning Awake Awake Ok Es un verbo Awake Awaken Pasado participio ¿Qué es awake? Como despertar Bueno Despierto Wake Ajá Despierto Ok So Le dice ella Al final Está bien Estoy despierta Ahorita O sea Él la despertó Con la llamada Porque allá En Australia Son ¿Qué? Las 10 de la noche Pero aquí Donde ella En Los Angeles It's a 4 o'clock Son las 4 de la mañana Le está hablando Nice New words ¿Otra palabra? No Ok José Alberto Please Be John And Criscia Please Be Debbie Ok Go ahead Criscia Hello Hi Debbie This is John I'm calling From Australia 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 I'm Comfort I'm Sydney Remember All right What time Is Is It It's 10 In Los Angeles Right Yes Yes 4 o'clock In the morning For I am I'm I'm ready Really Sorry Thanks Okay I am Weak No Okay Nice So Australia 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 Conferenced Sydney Sydney Este es el nombre de la ciudad Right Creo que es la capital Si no estoy mal Right Sydney Es la capital Right So Conferenced Sydney Let's see Right 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 Really Okay No me digan Reali Okay Really Really Sorry Awake Awake Nice Francisco Please be John And it is Yvette Please Be Debbie Hello Hi This is John I'm Kellen From Australia Australia I am A conferencing Sydney Remember Oh Right What time Is Here It's 10pm And it's 4 o'clock Yeah They're They're In Los Angeles Right Yes 4 o'clock Into Morning 4 a.m No 4 a.m Oh I'm really Sorry Thanks Okay I am Awake 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 Now Awake Now Okay Perfect So So Si ustedes Ven La Conversación Esa Ella Es como Lo La Despierta Él Y todavía Él le Dice Ah Porque Ahí son Las 4 de la Mañana ¿Verdad? Y Ella ¿Qué hora Home Dice Usted ¿Qué hora Home? ¿Qué hora Es? Right So What time Is It? Okay Esa es la Pregunta What time Is It? Por ejemplo Vamos a ver Angélica Gemilet Si yo le pregunto A usted ahorita What time Is ¿Qué me Va a Contestar It's It's Nine O'clock It's Nine Eh Thirty O'clock Okay It's Nine Thirty Okay It's Nine Thirty Okay Las Nueve Treinta Okay Nine Thirty There are Different Ways Y yo Creo Que Ahí En La Plata Forma Hay Un Ejercicio De Unos Relojitos Donde Usted Tiene Que Colocar La Hora Right So Hay Diferentes Maneras De Decir La Hora Igual Que En Español En Español Yo le Digo Son Las Ocho Y Media Usted Me Entiende Yo le Digo Son Las Ocho Y Treinta Usted Me Entiende En Español Si yo Le Digo Son Las Nueve Y Quince Me Entiende Si yo Le Digo Son Las Nueve Y Cuarto Me Entiende So There Are Different Ways For You To Say The Time No Existe Una Sola Forma Hay Varias Maneras De Decir La Hora Ok Vamos A ver Léame Zulma Marixa El Primero Zulma Yes It Is One O'Clock Ok It Is One O'Clock It Is One O'Clock Ada Marilu This One X One Circle Ok It One A Teddy Right Teddy It One Teddy Let's See Edson This One It's Five After One Ok It's One O'Clock Or It's Five After One So Diferentes Maneras Right Usted Me Quiere Decir Las Nueve Quince Usted Me Puede Decir It's Nine Fifteen O Me Puede Decir It's Quarter Past Nine Ok Son Las Nueve Y Cuarto Quarter Past Nine Karen Stephanie Continue Do you know With This One 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 Thirteen It's One Thirteen It's Quarter After One So como les digo Like in Spanish Ustedes son las dos Ok ya pasaron 15 minutos De las dos So that will be La reina Margarita Le trajiste la comida a la perra Cool Ok thank you Be careful ahí con el mute Creo que si ya comió la chuchita It's this one right So quien me está leyendo Angélica quien me está leyendo ahorita ¿Quién le dije? Ya me descontroló la comida de la perra Bien Carla Melissa Ayúdenos usted This one It is 140 It is 20 to 2 Ok It is 140 O sea las dos opciones Usted me dice Ah la una cuarenta O alguien me puede decir Faltan veinte para las dos Y está bien Es la misma hora Right Veinte a las dos It's 20 to 2 Ok And the last one There will be for Katia Jennifer This one This one It is 145 It is water to 2 Ok It's nice It's 145 It's a quarter Quarter Diga la palabra quarter Quarter No es quarter Ok Sería quarter 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 Esta es la La cora que decimos nosotros ¿Verdad? Muy mal dicho Me da una cora de tomate Dice usted La palabra no es quarter Nosotros lo decimos Mal dicho así Usted tiene que decir Deme una quarter De tomate Así Llega diciendo Así lo van a insultar La señora de la tortilla Pero esta es la pronunciación Usted que sabe Mi modo Deme una cora de tortilla Pero usted diga En su mente No es quarter Es quarter Ok Quarter Esdras Go ahead En lo último Ahí Es después del quarter La pronunciación Tú Tú ¿Cómo sería la diferencia Entre el tú Y el dos? Sí That's different Ok It's a quarter Tú Tú Ok Ajá La pronunciación Tú Tú Uno es La La El número Y otra es El ¿Qué es esto? Es una Preposition Ok So no es Tú Es bien corta La pronunciación Y el number Es Tú Ok Es más larga Más extensa La pronunciación Ok So Let's see Veamos si logramos Aprendernos la hora Let's see Vamos a preguntarle A Mauricio What time is it? Creo que sí Ya le vamos a escuchar Mauricio What time is it now? Mauricio No No Mauricio Y Y Y Creo que Tiene problemas Ahora Mauricio Con el audio Porque no se le entiende No sé Soy yo Pero No escuché Fanny Marlene Ayúdenle What time is it? Marlene Es que como que se me ha trabado el teléfono I'm sorry No I'm asking you a question Fanny Marlene What time is it now? What time is it now? Fanny Marlene No está Fanny Si es que soy No le entendí Perdón Es que había interferencia Vaya No se preocupe Le va a ayudar Griselda Angélica What time is it Griselda? It is Nine Thirty Seven Ok Perfect It's nine thirty seven Fernando What time is it? Dígame la otra forma De decir la hora actual Ya dijeron It's nine thirty seven No sé No me pueden arreglar ustedes No, no me lo puedo Para que le miento Ustedes son los que usan relojes de números Así dicen los niños No, de agujas No, de números Saben ¿Saben ustedes cómo se llaman las agujas? ¿Quién me dice los nombres de las agujas? Twenty Nine Two Tonight Diez Ok Mauricio ¿Cómo se llaman las agujas del reloj? Mauricio Esa pasó de noche Dice el quinto grado José Alberto ¿Cómo se llaman las agujas del reloj? Horaria Minutera Solo que aquí no hay Los segundos no lo muestran Pero la aguja es segundera ¿Verdad? Ahí está Segundera Minutera Horaria Pregunta de cuarto grado Creo que no se puede Esto se está acordando Cuando no ponía atención Ahí en cuarto grado Vamos a jugar pelota Llegaba Bien Nice Los números Ya ustedes saben más o menos los números Ok Para decir la hora hay que poderse los números Porque si yo no me pongo los números ¿Cómo voy a decir veinte para las doce? Si no sé cómo decir veinte en inglés Si no sé cómo decir doce en inglés Por eso el manual va poniendo Como en orden ¿Verdad? Primero que usted estudie el abecedario Palabras El verbo To be Números Colores Para que usted vaya practicando Ok Vamos a ver esto Solo una duda En la Arrilla Por favor Si puede Bajar Acá Sí Donde nos está mostrando Este One O No comprendo Por qué se agrega ese O Ah Aquí en esta It's one O Eso Es porque Lo que les digo En O sea Los Americanos Ellos no dicen cero Ellos siempre van a decir O O Se refiere al cero La una Cero Cinco Si yo lo traduzco Ok La uno Cero cinco Pero ellos no van a decir It's a one Zero five No Ellos siempre van a meter el O Ok Ahora No es necesario decir el O Porque se sobreentiende la una Cinco It's one Five Yo entiendo Una Cinco Ok O It's five After one Han pasado cinco Después de la una Ok Pero este O That will be a zero Ok Nice Dejen ver si ven estos relojitos Lo voy a hacer un poco más grande Para que me diga la hora Vamos a ver a quien no le hemos preguntado en este día Creo que ya le preguntamos a todos Los que Menos los que tienen cámara Porque los que no tienen cámara No sé si viven o mueren Este Vamos a ver Second round Porque los que No tienen cámara Créanme que a mí me da miedo preguntarle No está en el baño Ahí Y este Peligroso Vamos a ver Angélica Yamilet Second round What time is it Right here in the number one It's two Twenty o'clock Ok The o'clock Thank you Ok So ese o'clock Sería para las en punto Usted me dice Son las doce en punto It's twelve o'clock Esa palabra de o'clock Es el en punto Que decimos Ahorita es la una en punto Es decir la una exacta Right So ese va a ser o'clock Ok It's a two twenty Let's see Fanny Marlene Second round Para usted Otra forma de decir Two twenty The other way Otra manera de decir la hora Number one Siempre en el número uno Marlene Ya dijo Angélica It's a two twenty Está bien Pero hay otra forma de decir Esa misma hora Vamos a ver Ahí mismo dice It's twenty after two Twenty past Ok It's a twenty past two Han pasado veinte minutos de la dos Ok It's twenty past two Nice Griselda Angélica What time is it In the number two Right here In this clock It's Está marcando las seis o las siete No veo bien Deja a ver si puedo hacer un poquito más grande Las seis Seis cincuenta Las seis It's a Seis Me ha ido el número cincuenta Que no se le vaya Que no se le vaya It's a Seven Sí Six Six Sería It's a Seven Fifty Fifty Okay There you go Okay Está bien It's Estaba segura Pero no sería Seven Porque entonces Estábamos diciendo Que son las Siete Siete Sincuenta Pero no son las siete cincuenta Y son las seis cincuenta Right So it's Six Fifty Okay Reina Margarita Otra forma de decir ahí La misma hora del dos Pero de otra manera Ten Pues Ten O Seven o'clock Seven o'clock No No son las siete en punto Sería aquí It's Ten To Seven Okay Diez para las siete Me quiere decir usted ¿Verdad? Ten To Seven It's Ten To Seven Diez a las siete Nice Karen Stephanie Number Three What time Is it In this One It's Eight Four Five Okay It's Eight Forty Five Okay Nice It's Eight Forty Five Let's See It is Yvette The Another way To say The time Right Here In the Number Three Eight Forty Five What else Eighteen Past Forty One more time Dígalo It is It is Eight 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 Past Perfect It's A Quarter To Nine Okay It's A Quarter To Nine Un Cuarto A Las Nueve José Alberto Otra forma De Decirla Ahora Can Number Three Perfect Fifteen Tonight It's No olviden El It's It's Fifteen Tonight Okay Faltan Quince Para Las Nueve O Un Cuarto Para Las Nueve Nice Francisca Number Four What Time Is It Right Here Eleven To Five Eleven Five Okay It's Eleven Oh Five Or It's Eleven Five It's Eleven Five Perfect Rosa Melida Another Way To Say The Time In The Number Four Rosa Melida Five To One Five To One Cinco A La Dos Number Number Four Estamos En El Número Cuatro Bien Creo Que ahí Se Quedó Este Zulman Maritza Number Four Is Eleven Five Pero si usted Me dice Eleven Past Five Me está Diciendo Las Cinco Y Once Entonces Serían Eleven After Five Ahí Sería It Is Five Past Eleven Han Pasado Cinco De Las Once Ok Las Once Y Cinco Right So No Se Confundan Entre Los Past And Two Ok Del Seis Del Doce Al Seis Vamos a Usar El Past Del Seis Al Doce El Otro Lado Vamos a Usar El To Ok Para que No se Confundan Del Doce Al Seis Voy a Decir Past Se Me Quiere Decir Han Pasado Cinco De Las Once It's Five Past Eleven Pero Usted Me Quiere Decir Que Faltan Cinco Para Las Once It's Five Two Eleven Ok Es Que Vi Al Reves Las Agujas Dice Ok 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 Bien Vamos A ver Ada Marilu The Last Number Five Right Here It's Three Three Fifteen 15 Ah Ok Nice It's A Three Fifteen Ok Fifteen Recuerda De Septeen Que Tuvimos Mencionando Right Nice Cris Aliceta Another Wait To Say Three Fifteen 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 Ah Eh Fifteen Podría Ser Fifteen Past Three Ok Han Pasado Quince Después De Las Tres O Podría Ser Ah A Quarter To Three Las Tres Y Cuartos Right So Ahí hay Diferentes Formas Ahí va a Haber Diferentes Opciones Ok Nice Lo Importante Que Practique Usted El Reloj Ahora De ahora En Adelante Ya No Diga Ah Son Las Cuatro O Ok En su Mente Como les Digo Verdad Traten Ustedes De Usar El Vocabulario Que Van Aprendiendo Zulma I don't know If you have A question Eh Si Este Me Podría Repetir Lo Del 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 Past Y Del Otro De La Otra Palabra Que Dijo Ok Del 12 Al 6 Tiene El Reloj De Frente Del 12 Al 6 Voy A Decir Past Del 6 Al Opuesto Al 12 Voy A Decir To Pero Es Para Decir Que He Pasado Digamos Ok Me Va A Decir Han Pasado 10 Minutos Después De La 12 Decir Que Son 12 Y 10 Y Voy A Usar El Past Y El Otro Es El To Porque Usted Me Está Diciendo Que Faltan 20 Para Las 4 Ok It's 20 To 4 20 Para Las 4 Nice It's AM Or PN Ok AM AM Miren Como que lo estoy Spelling Del letreando Right AM Or PN AM Is Morning PN That Will Be In The Night Right So AM PM Decimos Nosotros So Esta Actividad Ya creo Que no nos va a dar El tiempo Pero Lo vamos a ver Si lo completamos Mañana Ok So Tenemos Una Conversación Más Y Este Es El que Quiero Que Veamos Mañana Tenemos Un par De Minutos Todavía Déjenme Tomarle Una Captura A Este It's AM Or PM Let's Read Ok Fernando Please Help us With The Reading Right Here Let me Make It Bigger Right Here It's 7 It's 7 o'clock In the Morning It's 7 AM Ok Perfect In the Morning Right En la Mañana Right In the Morning Let's See Let's See It Is Yvette Continue Right Here It Is 12 O'clock It Is 12 PM It Is Numb It's Numb Ok Numb Que Sería Numb It's Numb Medio Día Medio Día Medio Estas Son 12 Del Medio Día Si Decimos En Español Ahorita Está El Medio Día Dice La Mitad Del Día Right So In English Usted Va Decir Noon It's Noon José Alberto Continue Right Here It's 4 O'clock In The Afternoon It's 4 PM Thank You So In The Afternoon Esta Sería La Tarde Ok Esta Sería La Tarde Desde Las 12 Para Abajo Hasta Las 4 Más O Menos 5 De La Tarde Ellos Dicen Afternoon Ok Pero Después Viene El Otro Vamos A Ver Francisco Read The Next One Right Here It's 7 O'clock In The Evening It's 7 PM Perfect In The Evening Ok Cuando Ustedes Vienen En La Clase Yo Les Digo Good Evening No Les Digo Good Afternoon Porque No Son A Tres De La Tarde Right Les Digo Good Evening Porque Ya Está Noche Ok Ya Está Oscuro Para Ellos Ellos Dicen Good Evening Ya Después De Tres Tres Good 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 Ok Aunque Para Nosotros En Espanol Todo Buenas Tardes ya a las seis usted cambia ya no le dice buenas tardes a la gente ya le dice buenas noches right so but in english is different let's see that this one uh carla melisa it's 10 o'clock at night it is 10 p.m okay at night esto para nosotros en la noche right so ellos cultura gringa verdad cultura american so ellos hasta como a las 10 de la noche dicen good night good night good night ok good night pero antes ellos van a decir good evening good evening ya si ya lo ven en pijamado a usted si ya le van a decir good night porque usted ya va a la cama pero si son las 8 de la noche allá le van a decir good evening ok las 9 de la noche le van a decir good evening pero ya usted en pijamado a las 8 de la noche le van a decir good night porque usted ya se va a dormir ok so edson the last one right here please ok it's 12 o'clock at night it's 12 a.m it's midnight perfect perfect thank you midnight que dijimos que era midnight media noche media noche ok ya sabe como decir medio día y como decir media noche ok at midnight midnight media noche at noon medio día ok medio día media noche ok so we are going to stop for a while so tomorrow we are going to practice this small conversation and we do the last activity that is this one y mañana también voy a proyectar ya se los había dicho el examen final aunque ustedes ya lo hicieron pero lo vamos a proyectar y con eso pues damos finalizado acá el material igual ustedes la gran mayoría ya tiene completa la plataforma verdad si al caso hay unas personas que mencioné que les hace falta algún ejercicio y eso bien pues llegamos prácticamente al final aunque ustedes ya tienen el 80% de la asistencia incluso más no quiere decir que no va a venir mañana mañana hay clase mañana nos despedimos mañana nos echamos la chillada aquí verdad despidiéndonos de este módulo pero la idea y la alegría de ustedes que debe de sentir que pasó al otro módulo esa es la idea por eso se metió acá para ir avanzando no para estar en el mismo nivel todo el año sino para ir avanzando ir progresando entonces eso es bueno que terminamos un módulo para que usted pueda continuar con el siguiente ok el día de mañana no es broma se baña se peina porque vamos a tomar la foto oficial ok vamos a tomar un par de capturas y yo se la voy a compartir ahí en el en el en el grupo de whatsapp usted la quiere guardar pues la guarda y este allá cuando vaya un avanzado y el teléfono sistema le recuerde mire hace un año ahí va a ver usted que estuvo hace un año aquí verdad espero que tenga bonito recuerdo de esto edson no sé si tiene una duda pregunta vaya por ejemplo finalizamos el primer módulo cuánto tiempo tardaría en comenzar el otro nivel muy buena pregunta y ustedes como van iniciando obviamente van conociendo todo ha sido nuevo para ustedes luego ustedes se acostumbran normalmente bueno tomemos en cuenta que viene la semana de vacación en Zafor todas las vacaciones pues ellos la descansan entonces digamos que la próxima semana no cuenta ok porque estamos oficialmente de vacaciones normalmente cuando se acaba un módulo normalmente hay dos hasta tres semanas de vacación ese es el tiempo que usted tiene entre un módulo al otro normalmente porque porque a usted ya le dijeron que tiene que mandar nuevamente documentos estar inscrito ellos fíjense bien mañana le voy a dar estos detalles pero que bueno que me pregunto edson para que tengan una idea terminamos el módulo usted va a tener que esperar unas dos y en algunas veces hasta tres semanas para iniciar el otro pero usted debe de esperar porque los de inglés corporativo hacen nuevamente la logística la organización grupos horarios y todo para que el siguiente módulo inicia el siguiente módulo inicia acomodan maestros y eso entonces acuérdense que no son solo ustedes o sea inglés corporativo tiene miles miles de estudiantes simultáneamente aquí estamos nosotros pero hay otro montón a las 10 de la noche también o sea no somos solo nosotros hay diferentes horarios hay diferentes niveles hay diferentes programas entonces el tiempo normalmente un denominador un denominador un denominador es de tres semanas pueda que sean dos pueda que sean cuatro pero normalmente casi siempre son tres ahora bien tres semanas no son de vacaciones en serio yo se los aconsejo y se los digo en esas tres semanas repase la plataforma ahí la va a tener vuelva y repita vea los videos otra vez porque a veces pasa que a veces pasa que llegan allá al módulo dos y le preguntan y el verbo te vi usted y eso que es eso no lo vimos y es lo que le venimos dando todo el módulo uno o sea que usted no se acuerde es otra cosa entonces esas tres semanas es para que usted repase estudie busque por su cuenta no agarre vacación de que escondí en la libreta donde anotaba y hoy empiezo el módulo dos y la voy a sacar debajo de la cama a ver dónde está no verdad usted tiene que estar repasando busque vocabulario ya le dije vean que sea los tiktok pero de gramática cosas que le van a ayudar para su aprendizaje mientras inicia el siguiente módulo porque cuando venga ya el módulo dos si estoy yo con ustedes pues yo le voy a preguntar a usted el primer día dígame que es el verbo to be dígame que es el present continuous dígame una oración positiva negativa pregunta respuesta todo eso números colores todo eso usted ya lo tiene que saber pero si usted llega ya el módulo dos y el maestro le pregunta y usted queda en blanco verdad y los compañeros le van a decir a vos no te acordás pero eso lo vimos verdad entonces esa es mi recomendación usted repase los grupos de los grupos de whatsapp son administrados por ellos si ustedes se fijan yo no soy administradora de el grupo de whatsapp ya me unen igual así como ellos crean los grupos es mismo ellos los eliminan no se vaya a preocupar si cierran el grupo porque va a pasar lo eliminan pero a usted antes de eliminarlo lo incluyen a otro que va a ser el del siguiente módulo entonces usted va a ver cómo ellos le van a sacar de un grupo y lo van a meter a otro entonces si usted ha hecho amistad compañerismo con alguien yo le aconsejo que guarde el número igual el mío guárdenlo ahí por cualquier cosa verdad me pueden escribir porque el grupo es probable que sea eliminado porque es así ellos cierran y usted está inscrito en un nuevo grupo va a ser unido a un nuevo grupo le van a dar un nuevo link y todos se lo vuelven a dar como se hizo al inicio ok bien mañana les voy a dar un poco más de detalle de lo que pueda pasar para que ustedes estén al tanto y este pues no queden eso esa duda verdad y no se vaya a estar usted preocupando de que lo dejaron olvidado sino que es el tiempo que inglés corporativo tarda en gestionar que se aperture nuevamente el grupo de parte de insafora acuérdense que esto es patrocinado por ellos entonces no es como solo mire aquí vengo sino que hay que mandar una documentación con los nombres de todos ustedes y los horarios y etcétera Marlene gohan Ticha dejada cuestión respecto a esa información vamos a tener que enviar los mismos documentos que enviamos para inscribirnos a este curso o sea todo escaneado tal cual como lo enviamos para inscribirnos al siguiente curso correcto correcto ellos le van a ellos les escriben así de manera individual escriben a cada uno mire tal cosa esto esto es así mismo o sea si usted tenga ahí siempre esos documentos pero si se tienen que estar reenviando bueno ahí me pregunta Kevin si yo voy a decir quién pasa y quién no pasa no le solo dije el primer día yo no paso ni repruebo a nadie aquí usted se pasa solito o se reprueba solito verdad usted tiene el 80% de asistencia usted tiene el 80% de la plataforma usted pasa al siguiente módulo usted no tiene eso no pasa así de fácil bien ya rápidamente este primero me conecta algo tarde creo que había pasado asistencia ahorita ahorita yo tengo que validar antes de dejarlos ir eh Daniel Jeremías no verdad Denis Marcelo no vino Edson aquí le cambio su asistencia Fanny Marlene ahí le cambio su asistencia Lesslie Alejandra no María Magdalena no Rosa Mélida ahí le pongo su asistencia bien los demás si tienen asistencia nada más las Denis Marcelo no ha venido no Marce 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 no ok bien por cuestión de tiempo ya los estoy desvelando Mauricio Mauricio si o sea los que no mencioné ahora que tienen problemas de asistencia y no los mencioné con problemas de plataforma usted ya pasó solo los que he mencionado que se conecten mañana que no falten los que he mencionado que trabajen en la plataforma son los que están en veremos pero si usted no lo mencioné usted ya pasó ok so nos vemos mañana ok se peinan ok so good night thank you bye bye bye